Soy campesino, ladro a la tierra, pero en el campo todo es sufrir Hasta parezco ya calavera, apenas gano pa' mal vivir Mis pies y manos sangran y sangran, y mi figura delgada está Todos me explotan, todos me engañan, y así mi vida se va y se va Quiero que sepan, que soy humano, y que también soy hijo de Dios Pero ninguno me da la mano, nadie me ayuda ni oye mi voz Aquella frase que es de Zapata, que dice tierra y libertad Pa' que se cumpla, todavía falta, aunque lo duden es la verdad Ya muchos, muchos de mis hermanos, se fueron rumbo a la capital No tienen hambre, se ven muy sanos, pero en el surjo se vive mal Yo sigo firme, con el arado, pero es muy dura mi situación Vivo muy triste, vivo olvidado, de que sirvió la revolución Espinas del alma, sonrisos de amores Mis ilusiones, son vivir a tu lado Mis ilusiones, ya se han acabado Como las espinas, como las espinas, como los abrojos que matan la flor Cuando yo te quise, tú no comprendías Que yo te adoraba, con loca pasión Y ahora que me quieres, mi bien ya no puedo ¿Qué quieres que yo haga, qué quieres que yo haga con tu corazón? Cuando yo te quise, tú no comprendías Que yo te adoraba, que yo te adoraba, con loca pasión Y ahora que me quieres, mi bien ya no puedo ¿Qué quieres que yo haga, qué quieres que yo haga con tu corazón? ¿Qué quieres que yo haga, qué quieres que yo haga con tu corazón? Me está matando este dolor Que me dejó tu cruel traición Yo sufro mucho, sabes bien No puedo estar lejos de ti No puedo estar lejos de ti Me llere mucho tu desdén No tienes tu piedad de mí Callaste el fondo del dolor Callaste el fondo del dolor Tal vez no pueda ya salir Y sentenciado por tu amor Sin compasión voy a morir Música Callaste el fondo del dolor Callaste el fondo del dolor Callaste el fondo del dolor Tal vez no pueda ya salir Y sentenciado por tu amor, sin compasión voy a morir Ay, qué lindo cuerpecito, el que tienes vida mía Pareces perita en dulce, pareces fresca sandía Quisiera hacer dobladillo de tu corta mini falda Para usarme con tus piernas hay cajeta de Celaya Qué chorizo de Toluca, ni qué pan de Michoacán Ni qué birria de Jalisco, ni qué mar de Mazatlán Para mí esos antojitos ni me vienen ni me van Cuando beso tu boquita Pura miel en el pana Música Eres plata y eres oro, eres piedra aguamarina Por eso cuando te miro hasta el cuero me rechina Eres copa de las finas derramada de coñac Música Y dame a dame un traguito sin que sepa tu papá Que chorizo de Toluca, ni qué pan de Michoacán Ni qué birria de Jalisco, ni qué mar de Mazatlán Para mí esos antojitos ni me vienen ni me van Cuando beso tu boquita Pura miel en el pana Música Yo no te quiero por traicionera Porque te gusta tener de a dos Música Pa' mí solo eres una cualquiera Música Y hoy te aborrezco verdad de Dios Música Se te hizo fácil jugar conmigo Música Pero la puerta se te cayó Música Ahora no quiero ni ser tu amigo Música Tenías tu plan pero te falló Música Ya no te quiero mujer traidora Música Ya no te quiero ni es por demás Música Yo ya conozco muy bien tu historia Música Porque con todos vienes y va Música 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 Goza la vida con quien tú quieras Música Que yo también eso voy a hacer Música Ya no te quiero por traicionera Música Al fin tú tienes más que perder Música Música Ya no te quiero mujer traidora Música Música Yo ya conozco muy bien tu historia Música Música Porque con todos vienes y vas Música 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 Que lindos ojos tiene el morena Que lindo pelo Que linda voz Toda una vida deseaba verte Para entregarte mi corazón Música Eres el ángel con quien soñaba Eres la cumbre de una ilusión Siento la dicha de verte mía Música Dueña de mi alma Bien de mi amor Música Eres caricia Eres caricia Eres ternura Eres aliento De mi vivir Música Me fascinaste por tu hermosura Eres la dueña De mi existir Música 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 Al contemplar de por vez primera Me dio de vueltas el corazón Le pedí a Dios que tú me quisieras Eres del cielo mi bendición Música Eres caricia Eres caricia Eres ternura Eres aliento De mi vivir Música Me fascinaste por tu hermosura Eres la dueña De mi existir Música Tú te aprovechas Porque te quiero Siempre me miras Como basura Yo sufro mucho Y me desespero Me traes por la calle Me traes por la calle De la amargura Música Si tú sintieras Lo que yo siento Y si te hiciera Lo que me has hecho Música Tal vez llorarás De sentimiento O te matarás De puro despecho Te doy mi vida Te doy mi vida Sin condiciones Porque te quiero Con gran ternura Música Pero con esas Humillaciones Me traes por la calle De la amargura Si tú sintieras Lo que yo siento Y si te hiciera Lo que me has hecho Música Tal vez llorarás De sentimiento O te matarás De puro despecho Música Te doy mi vida Sin condiciones Porque te quiero Con gran ternura Música Pero con esas Humillaciones Me traes por la calle De la amargura Mis ojos lloran y lloran Música Cuando me acuerdo De ti Música Tengo el alma Destrozada Música Desde que yo Te perdí Música Música No todo el tiempo Se gana Música Al fin que yo Se perder Música El consuelo Que me queda Música Que fui Tu primer querer Música Yo no pienso Aborrecerte Música Tampoco Guardo rencón Música Me conformo Con mi suerte Música Aunque me mate Aunque me mate El dolor Música Con el amor No se juega Música Música Solo se quiere Una vez Música Y si ahora Todos te ruegan Música Música Después va a ser Al revés Música Música Yo no pienso Aborrecerte Música Tampoco Guardo rencón Música Música Me conformo Con mi suerte Música Música Aunque me mate El dolor Música 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 Que bonito es vivir en el campo Entre flores y cantares de aves Corretear en un rioso caballo Por los montes Por los montes cruzando los aires Música Que bonito se mira el ganado Retosando rumbo a los aguajes Las vaquillas y los toros bravos Las potranjas y potros salvajes Música 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 Que bonita se mira la luna Alumbrando todos los potreros Donde tengo un amor por fortuna Con sus ojos como dos luceros Música Que bonito se ven los palmares Los corrales entre matorrales Pajarillos de muchos colores Música Alternando sus lindos cantares Música Música Que bonita se mira la luna Alumbrando todos los potreros Donde tengo un amor por fortuna Con sus ojos como dos luceros Música 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 Que linda te ves chatita Con esos ojitos tristes Música Música Me gusta tu miradita Aunque la vida me quite Música Música Quisiera leer en tus ojos Quisiera leer en tus ojos El misterio que tú encierras Música Y besar tus labios rojos Aunque de amor me muriera Música Música Que lindos ojitos tristes Los que te adornan Los que te adornan tu cara Música Música Quisiera hacerte un invite Sin que nadie lo notara Música 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 Con esos ojitos tristes Te ves muy linda y hermosa Música Música El primer día que me viste Sentí no sé ni que cosa Música Música Que lindos ojitos tristes Los que te adornan tu cara Música 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 Quisiera hacerte un invite Sin que nadie lo notara Música 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 Música